Sí, emocionada, de primera igual estaba súper nerviosa, pero tengo todas las ganas. Súper contenta, feliz. O sea, nos vienes de una experiencia que es muy importante para este primer mes, que fue la primera Copa Mundialista de Chile, que nos ocupó. ¿Cuál es tu experiencia? Lo primero fue algo grandioso para mí. Saqué harta aprendizaje con las chiquillas también. Me ayudaron mucho en el desafío. Estar con las mismas ganas y con la misma disposición y mejor aún. Gracias a Dios, ahora nos estamos dando a conocer más que nada por ustedes mismos, que son los que dan al resto, la revista, Instagram. Es como llegar acá y que te dieran un abrazo, porque te vas a reencontrar con muchas memorias que se me vienen a la cabeza. Tantas experiencias bonitas que tuve en su pescar mundial, que los vi en sus 20. Aquí estamos, para aprender también de las demás, de las que tienen experiencia y a seguir marcando, porque eso es lo más lindo. ¡Gracias!